En 1953, el entonces alcalde de Tecpan, Marcial Ríos Valencia, junto con el comisario municipal de Tenexpa, Ramiro Mena Alejandri, inauguraron una de las primeras cárceles de la Costa Grande en la comunidad de dicho nombre. Junto con la nueva prisión, las autoridades pusieron en marcha también al único cuerpo de policía que ha existido en esa localidad, mismos que entre sus atribuciones era llevar a la pequeña cárcel a quienes, bajo los efectos del alcohol, escandalizaban en lugares públicos. El lugar es conocido como La Chona, nombre que, según los pobladores, se le puso cuando acordaron que el inmueble llevaría el nombre o apodo de la primera persona que cayera detenida. Y fue así que quien inauguró la cárcel fue una cabaretera a la que todos conocieron como La Chona, siendo el nombre con el que actualmente se le conoce a la prisión de ese pueblo. Bueno, yo recuerdo que mi mamá platicaba. Yo cuando ya estaba, yo no había nacido, sino que yo nací en 1955 y mi mamá me platicaba que echaron a una persona y una señora que era de cabareo, no sé cómo se le llama. Y este... y se llamaba Chona. Chona la señora. Y este... así le pusieron porque así... Y así le quedó el nombre de La Chona. Ajá. Ajá. Y este... el que la hizo fue Ramiro Mena. Cuando fue comisario, don Ramiro. Ajá. Y fue inaugurada por don Marcial Ríos. Exactamente. Es... fungía como cárcel, entonces se podía decir del pueblo. Era la cárcel de aquí del pueblo. Ajá. Porque había policías antes, pero de la comunidad. Ajá. Ajá. De aquí. O sea, Tenexpa tuvo su policía también. Sí, tuvo sus policías, sí. A la plática que me decía mi mamá. Ajá. Y yo conocía a unos policías aquí, de las personas que fueron. Se decía que en este lugar principalmente caía quien hacía escándalo ya tomado por las noches, ¿no? Exactamente. Esa es lo que metían ahí. Que andaban haciendo cosas aquí en el pueblo y los metían para que se calmaran. Usted prácticamente vive en la barda que divide esta cárcel de su casa. Exactamente. ¿Qué recuerdos tiene por ahí de algún preso, de alguna fuga o no sé? Bueno, yo conocía a los policías que traían a los señores. Era Don Nato Organis, era de... no me acuerdo más. Pero eran varios señores que participaron ahí, que eran policías. ¿Se escuchaba algún ruido extraño por las noches, sí? Los gritos, los gritos. Sí, y el hombre gritaba también, que lo sacaran. Ya que le pasaba el vino, pues, es cuando empezaba a gritar. ¿Al otro día salían? Sí, sí, salían al otro día. ¿Nunca escuchó o que haya pasado algo malo, alguna muerte o algo así? No, no, nunca. Nunca pasó algo malo. Pero vemos que la gente ha querido mantener este lugar como algo histórico. Sí, sí, ahí pertenece, ahí. Yo les he comentado que por qué no hacen algo ahí para que no esté abandonado. Remodelarlo. Remodelarlo. Ajá, para que no esté abandonado. Es un lugarcito que pueden utilizarlo así como un taller o algo. ¿Familiares de usted que hayan caído ahí, no? Ninguno. No, no. Estábamos chicos todos. Chicos. Estábamos chicos todos. Eran ya señores ya grandes, los que caían. Actualmente el sitio está en el olvido, ya que según los pobladores, solo funcionó como cárcel menos de 10 años. Paredes y techos deteriorados, una gran cantidad de escombros en el interior y vegetación que colman todo el sitio son la huella del paso del tiempo y del olvido en el que se encuentra el inmueble. Así como la placa en donde se indican los datos de vida y cuando fue inaugurada una de las primeras cárceles de la Costa Grande en la comunidad de Tenexpa. ¡Suscríbete al canal!